Muy buenas, togores, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Me oyes? No me está oyendo. No me estás oyendo. Estás en pantalla, te he sacado directamente. Yo a ti te oigo. Te oímos, te oímos. Te oigo. Ah, bueno, si no hablas. No habla porque no me está oyendo. Vamos a darle un segundito hasta que lo digamos. Ahora. Oh, sí, sí, sí. Ahora, perfecto, ya te dimos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Hola, que tenía desactivado la ventana de Discord por las notificaciones. Sí, me imaginaba algo de eso, sí. Buena vitrina tienes ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tengo una vitrina un poco de... Como me he mudado hace poco, tengo un poco de descolocado. Pero vamos, no cabe lo que tienes en esa vitrina porque tienes más trofeos. Luego, ahora iremos hablando de ellos. Por ahí tengo más, ¿eh? Bueno, bien, bien, justo. Por ahí hay más trofeos más, pero... La gente está muy pequeña. Joder, pues muchas gracias por estar aquí. Y hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. De hecho, yo creo que la última vez que nos encontramos por la zona de la academia. Estabas tú... Sí, en el instituto. Hace ya años de eso, muchos años. Diez años. Diez años de eso que ni hablábamos ni nos hablábamos. Sí, justo. Y nada, por las circunstancias de la vida, ¿no? Y eso, que uno se conoce de Magic, pasan los años, pero al final... Uno al final siempre acaba volviendo a Magic, ¿no? Suele pasar. Tú, en cambio, no has llegado a dejar de jugar nunca, ¿no, Magic? Bueno, sí. Dejé de jugar una temporada, pero sería leyendo, sería... Claro. Sería viendo. A ver, es muy difícil desengancharse de esto. Sí, es bastante difícil. Bueno, pues para que no lo conozcáis, Rodrigo Togores, bueno, es un famoso jugador de Magic, también de Yu-Gi-Oh!, ¿no? Bastante importante. Y bueno, nosotros nos conocemos, pero hace muchísimos años, pues por lo menos, pues más de 20 años, 20 años o por ahí, 20 años harán, prácticamente. No. No llega a 20. ¿2014 o algo así? ¿2013? No, no, mucho antes. ¿No salió Miriolines cuando antes? Ah, bueno, sí. ¿No? ¿Cuándo fue Miriolines? 2003. Es que ha dicho 2013. Que tú jugabas el mazo de... Perdón, 2013. Claro, claro, 10 años antes. El mazo de las exploraciones y los buenos de la codicia. Uh, sí. Ese fue lo primero que jugué cuando volví en aquella época. Me fui a montar el mazo ese de exploración, sí, sí. Y tú en ese momento, bueno, en ese momento tú estabas muy empezando, ¿no? Entonces... Sí, justo ahí tenía cartas, pero lo que es empezar a jugar... Sí que fue... fue eso. O sea, que nos conocemos desde niño. Esperamos, más niño tú, porque tú eras más pequeño, ¿no? Porque... Sí, sí. ¿Cuántos años tienes ahora? Tenía 14 años. Ahora tengo 30 y tenía 14. Ah, o sea, te saco 7 años. Vale. Pues nada, eso, que un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer. Me he encantado. Y bueno, pues nada, eso, ya que hemos empezado hablando de los comienzos y podría comentarte que... Bueno, luego hablaremos del tema de los GPs, de los torneos de Yugi, que no sé cómo se llaman, pero también hay por ahí, ¿no? Ante una de esas cosas, prefiero... Sí. Ya que hemos empezado hablando de los tiempos, de los inicios, pues ya que estamos, el público a lo mejor, mucha gente te va a conocer, la mayoría te conocerán y tal, pero un poco cuando comenzaste a jugar a Magic, ¿por qué fue? O sea, ¿quién te introdujo en el mundillo y esas cosas? Bueno, a ver, las primeras cartas que tuve en Magic fueron en el año 95, 94, más o menos. Mi padre siempre había jugado a juegos de esos de batallas de tableros, que se juegan con miles de quichitas y ganas. Y mi madre viene a una tienda a pasar y por su compra y le regaló un par de mazos de estos. Los típicos mazos que tenían 75 cartas y podía jugar. Pues le regaló dos mazos de esos, pero no se llegaron a jugar, nunca se llegaron a jugar en el cajón. O sea, pues también, el patio del colegio y nada. Y luego ya jugué a Pokémon, eso sí que fue el año 96, 97, no me acuerdo. Sí, el juego salió en el 96, el de consola, el de Game Boy. Sí. Y pues entonces jugué a jugar un juego de cartas de Pokémon y luego pues el juego de cartas de Pokémon dejó de funcionar o no me acuerdo. Y empecé a jugar a Magic, a Yu-Gi-Oh! que eso ya es dos mil, o sea, dos mil tres, dos mil cuatro. Esos primeros años de todas maneras fueron más bien casuales y tal, ¿no? Juego para divertirse y tal. Ahí había una comunidad muy grande en Madrid, en Arte 9, ¿no? Era Arte 9 Manuel Becerra donde estábamos fundamentalmente. Bueno, en Arte 9 Manuel Becerra donde había salido un mogollón de gente luego que también está en este mundillo y sigue todavía a día de hoy, ¿no? Y era todo más bien casual y eso, ¿no? Pero enseguida yo recuerdo que enseguida empezaste a interesarte por los mazos de combo y cartas foil y todo eso, ¿no? O sea, al poco tiempo. Sí, siempre me gustan las cartas foil y los mazos de combo. Me acuerdo que de los primeros mazos que jugué estuvo César Chapuzas, que luego va a venir, ¿no? Sí, luego está ya anunciado a las 8. Y me jugó un mazo que llevaba también el cuerno de la codicia, el fastball, palabras de adoración, rutas comerciales o algo así. Sí, me suena, sí. División del futuro, división del futuro. Y nada, pues en un momento dado se robó todo el mazo, se ganan obvias infinitas y... ni me acuerdo ya con qué remano. Y dijo, oye, estos mazos, ¿cómo molan? Y me empezó a montar un mazo de esos, pero en plan, eh, bullshit. Pues claro, yo no tenía, no tenía, ahí jugaba vintage y no tenía plan el otro, no tenía tres cartas. Y me acuerdo que me compré un diamante ojo de león, que en ese momento estaba restringido. Y... y bueno, el diamante ojo de león lo tuvo pero porque había un combo de por medio antes, ¿no? Claro, por eso. Sí. Bueno, esos años, eh, al principio... Sí, sí, perdón, dime, dime. Sí, no, no, da igual. Lo típico, tenemos un poco de retardo en la comunicación. Dime, hace esos primeros años, pues bueno, pues juego casual, juego divertido y tal, pero llegó un momento en el cual empezaste a jugar yugioh o empezaste a tener éxito, ¿no? Digamos, ¿y en qué momento pasaste, digamos, de ser un jugador normal a ser un jugador que competía al más alto nivel o incluso ganaba torneos del más alto nivel, ¿no? Sí, a ver, el 2014 jugué un nacional de yugioh, que fue el primer nacional que hubo en España y contra la final la jugué contra un amigo mío y gané, que fue a jugar el Mundial, a los Ángeles. Luego, al año siguiente quedé perdida final, al año siguiente quedé tercero, y esos fueron los tres primeros años. Llegó un momento donde en Magic, yo, el juego de yugioh era muy joven y lo había aprendido desde el principio, mientras que en Magic, que es que teníamos muchos años jugando y jugábamos mucho mejor que yo. Y claro, pues también, en los formatos que jugábamos eran vintage y eso, y no tenía muchas cartas. Y entonces dejé de jugar un par de años a Magic, cuando salió... ¿Aidores de Kamigawa, creo que es cuando dejé de jugar? Sí, eso es 2005, creo. O 2004. Sí, pues 2005, 2006, pues ahí es cuando dejé de jugar a Magic más. Jugué solo yugioh y estuve varios años jugando. Aparte, luego también hubo un par de años que jugué a yugioh, pero menos, porque tenía selectividad y fuera un poco... Y luego volví a jugar a Magic cuando terminé la selectividad, porque iba a la universidad, tenía las tardes libres y estaba Evolution Opera en Metropolis. Y entre semana había un montón de torneos de Magic ahí. Sí, esa época fue también muy bonita en esa zona de Madrid. Y todos los días tenías, entre semana, torneos de Legacy de... Sí, bueno, de Legacy en ese momento, de 30 personas, pero entre semana todos. Sí, sí, sí. Y las dos tiendas más grandes de Madrid estaban a 50 metros, a 100 metros la una de la otra. Y era la caña y sí. Entonces, claro, tenías todas las semanas un montón de torneos y dices, joder, guay. Y ahí empecé a volver a jugar. Y con las cartas que tenía y eso, había sido el GP este de Madrid y de Legacy súper grande. Sí. Y ahí estaba en las Knaussan estas antiguas con el tutor místico. Las cartas, las cuales la mayoría tenía. Se me tuvo que comprar un par de cartas nuevas de la Knaussan que no tenía y un par de cosas más. Y pues ahí. Estuvimos jugando Storm un par de eso. Hasta el tutor místico y bueno, empecé a jugar otro brazo de combo. Ajá. Pero el primer torneo grande que ganaste, que grande quiero decir nivel de GP, fue el de Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí. Fue eso. Sí, a ver. No sé si me acuerdo. En el 2000... Chapuzas, buenas. En el 2009 gané otro nacional de Yu-Gi-Oh, de videoconsola. Ah, sí. Ese mismo año, unos meses más tarde, me fui a Estados Unidos, a Orlando, y ahí gané un GP de Yu-Gi-Oh. Vale, ahí es donde ya se hace lo grande, ¿no? No se llaman GPs, pero ahí es donde ya ganas el primer torneo realmente grande. En ese momento se llaman SJC, Sonen Jam Championship, que viene por el nombre de la revista japonesa que es la Sonen Jam, que son cómics, y luego lo cambiaron a una cosa que se llama ICS, que era también lo mismo, y eso no llega a ganar otro, lo hice de final en alguno y tal. Y gané, luego, el año siguiente gané el campeonato europeo. Joder, qué guay. Sí. ¿Y los premios económicos eran importantes en esos torneos? No. Son de... Cuando gané el GP yo creo que gané en total entre premios y tal unos 900 euros o algo así. Es una pena, la gente se cree que te hace rico por ganar un GP y luego resulta que llega... Y también Hacienda también te quita una parte, ¿no? Y esas cosas. Bueno, de eso no, porque eso al final te dieron unas cartas. Ah, vale. El de otros sí que te quitan, del GP de Madrid sí que te quitan porque era dinero, era más dinero del que ganabas en el Pro Tour este que había el mes pasado. Ah, ¿sí? Sí, el Pro Tour del otro día, el primer premio que eran 5.000 dólares. Ah, dices de los de ahora, los Players Tour estos. Sí, sí, el online ese de broma. Ya no es lo mismo. Y luego, en el GP yo gané 10.000 dólares. Ah, ¿eh? Y claro, le dices ahora, pues que este torneo que es al más alto nivel de mucha gente que se ha clasificado, no... Es el premio menor de un GP. Sí, la gente se estaba quejando mucho de los premios. ¿Tú has intentado participar en...? Ah, sí, sí intentaste participar. Al menos yo vi que jugaste. Jugué y hice streaming con un mazo de persistente pisiones. Sí, lo vi, lo vi. No quería jugar, no me gusta mucho la arena y juego mucho al Magic Online, pero no me gustó y tampoco me gustaba jugar, no me gustó por estándar. Así que, porque realmente el Pro Tour ese iba a ser del Modern más estándar. Sí. Bueno, pues si es de Modern más estándar, me dediqué ahí a jugar un montón de PTQ de estos del Magic Online. Bueno, si tengo que jugar de estándar para jugar el GP de Modern, pues, bueno, pues es una cosa. Pero jugar el Pro Tour de estándar solo, me parecía un poco... Sí, sí. Un poco así. Vale, entonces te iba a preguntar eso. Alguna vez te he visto streameando, pero Magic Online efectivamente... Y además en inglés la mayoría de las veces te he visto hablando en inglés, o sea, ¿no te gusta entonces Magic Arena? ¿Eres más de Magic Online? No, o sea, no me gusta el estándar y el Magic Arena yo creo que tiene muchos... No problemas, sino cosas que a mí... No me gustan jugar las cartas. Es verdad que puede ser que la interfaz sea más atractiva, sea más fácil. Pero, por ejemplo, yo cuando veo Magic Arena, como no controlo de estándar de muchas cartas, es muy difícil leer las cartas. Las cartas que tiene un jugador en mano no las puedes leer. Están ahí escondidas en el abanico ese. Sí, sí, a mí me disgusta mucho eso también. Y no puedes... Y no estás jugando a cartas, realmente ves las imágenes, ves eso... Y en otra cosa, estás jugando a Magic como jugarías en una mesa de... Sí, es un simulador, ¿no? Es un simulador del juego, sí. Sí, como estés jugando físicamente con sus Vegas, que obviamente tiene. Eso es lo que... Y también que no hay mod en Magic, sino hay vintage, que son los tres formatos que juego principalmente. Claro. Bueno, has ganado dos GPs, ¿no? Han sido. ¿No? Sí. El de Praga y el de Madrid. El de Praga, de Legacy, y el de Madrid, de Trios, de Modern. Vale. ¿Y tu formato favorito actualmente? ¿O de todos los tiempos? Actualmente, la forma más clara siempre es Legacy, porque es siempre lo mejor. Hay veces que obviamente el Legacy no está bien, y el juego más modern, o juego más otros formatos. Por ejemplo, el mes pasado, el Legacy estaba un poco feo, con los Companions, cuando salieron todos... Sí, sí. ...los de Burgos eran bastante aburridos, y lo que hice fue jugar Modern. Estuve jugando mucho Modern, porque no aparecía para esas partidas que eran... Jugabas un montón de partidas iguales. ¿Y cómo está la comunidad? Quiero decir, el tema, el Legacy cada vez juega menos gente, ¿se nota que cada vez juega menos gente? ¿O Modern igual, o la comunidad férrea que seguís ahí? A ver, siempre, el problema que tiene el Legacy es que hay mucha gente que es más mayor, que tiene las cartas de Legacy, lleva toda la vida cuando el Legacy, a medida que va haciéndose mayor, pues tiene que dejar de jugar. Por ejemplo, eso pasó, eso ha pasado hace poco con Duque, que, bueno, ahora se ha ido a hacer cosas de la vida, ha dejado de poder jugar más, porque, bueno, estás de mayor, tienes hijos, tienes trabajo cambia, tienes una mujer, pues eso es muy normal, entonces a veces la gente deja de jugar, o deja de jugar menos. Pero, bueno, obviamente, el principal público para un Magic son estudiantes, yo creo que gente que tiene tiempo, que tiene entre 16 y 26 años, y tienen eso, o tienen un trabajo que te permite usar tu tiempo libre sin tener que ocuparte de una familia, de todas esas cosas. Y, ¿qué se siente cuando uno gana un GP delante de, cuántos jugadores eran, 1.000 o 1.500 personas? Porque se pueden ganar torneos de 20 o de 30, todos hemos ganado torneos de 20 o de 30 personas, pero 1.500, ¿te lo ibas creyendo sobre la marcha? O sea, ¿tenías confianza cuando empezó el torneo, ese tipo de cosas? A ver, ese torneo, el de Legacy, es verdad, había jugado muchos GPs de Legacy, bueno, muchos, 4 o 5, y nunca había hecho día 2. Había hecho día 2 en un GP de Modern, a ver, en el de Bilbao de hace un montón de años. Y hacía 6 meses, un año, que había empezado a jugar Magic Online, que había estado jugando mucho las torneos, era el único mazo que tenía, el que más me gustaba, y lo había jugado muchísimo. O sea, en torneos medianos tenía, iba bien, pero claro, es otra cosa, mi único plan al llegar ahí era hacer día 2. No, empecé a jugar, empecé a ganar, empecé a ganar, y termino el primer día 9-0. O al día siguiente pierdo las dos primeras rondas y digo, va, esto... Ay, no sabía eso, qué duro. Sí, me tocó contra un chico que luego hizo top 8, me ganó, y luego contra el Alexander Heim, que también hizo top 8. Y ahí diciendo, o sea, nada, otra ronda, y el típico 10-5, cosas así de... Y bueno, y las otras rondas las seguí ganando, las seguí ganando, y acabé ganando en torneo, en una partida que está por ahí grabada, que sí, el GP de Praga, eso, que es bastante espectacular, la tercera partida. Y literalmente no me lo creía y me echaba horas, que también me grababa en el vídeo. Es el de... sí, de hecho, lo podría poner en pantalla para que la gente lo viese. Bueno, es que, uff, está el vídeo entero, en YouTube, la hora y pico. A ver, ahora te... No, ya lo tengo. No, no, es que hay otro. Hay otro más personal, ¿no?, grabado desde el público, quieres decir. No, otro que hice yo, hace tiempo. Lo que hice fue editar la partida y... Ah, si quieres pasarlo por el chat o... Sí, a ver... Sí, este vídeo ya lo había visto, lógicamente, porque, imagínate, todos los que te habíamos conocido en algún momento de nuestra vida, aunque yo ya no estaba en Magic en ese año, por ejemplo, te llega y dice, oye, que ha ganado todo, eres un GP. ¿Qué haces lo primero? Pues vas a informarte, a mirarlo, tal. Entonces, sí, lo... Fue algo bastante espectacular también para los demás, o sea, hasta los demás nos alegramos un montón, claro. Sí, sí, a ver, fue una... A ver, obviamente... Ah, lo habrá asumido en dos minutos. Sí. Eso fue la de la partida. La parte final, vale, sí, sí, sí. Lo que estábamos... Lo voy a poner sin audio. El rival jugaba una típica de estas de control de... Un mazo a la Miracles, que es un mazo que lleva un millón de contes, como podéis ver que tiene... Sí. Dos flutters, una surgical y un snapcaster, y voy a llevar trompos y counterbalance, que contra combo son bastante... Entonces, llega un momento dado donde yo ya tengo una mano bastante buena, que aparte se ha hablado mucho, y le doy una agitación y le doy a la mano. Tiene una mano de cuatro contra, una cárcel y una surgical. Madre mía. Es como... No hay forma de pasar. Pase de jugar bien y tomar decisiones más o menos correctas y algún error pequeño de mi oponente... Pues... Ahí le tengo que pasar turno, él se roba un trompo, con el trompo B, un brainstorm, otro counter y otra cosa... Y bueno, pues ya estoy a cuatro y me voy a morir, porque tiene otro nocter en mano. Y ya le tengo que intentar ganar. Ajá. Claro, te veo ya cuatro vidas ya. Aquí me hace una súrgica para quitarme los rituales, para que no pueda hacer ritual y pagarle el centrist que tengo en mano, por el fluster. Y yo sé que su carta de arriba es otro fluster. Igual, no lo puedo descartar, porque lo tiene con el trompo flotando. Y tengo que con el passing flames, jugar un montón de cartas de cementerio, conseguir que él se robe el fluster. O sea, yo hice un montón de campings, me cogí el abruz de Kai, aquí lo obligo a robarse el fluster, el fluster, con un descarte se lo quito. Ahí, en ese momento, ni siquiera nombre, el tío ya cogió y se lo descartó antes de que yo nombraje. Sí. Joder, vaya tensión. Además, mucha gente no sabe lo que es un GP, pero es que son 20 horas de juego en dos días. Y el cansancio tenía que ser brutal y mental y de todos los sentidos, ¿no? Fue bastante duro. Encima, el primer día, tenía dos bytes y llego al torneo y se me rompe la mochila. En la mochila, que no cerraba la cremallera, me tuve que ir, eso era en un polígono, me tuve que ir al pueblo de al lado, en las dos horas que había de Vice, a buscar un sitio donde comprar una mochila o algo para meter las cartas. Claro. Al final tuve que comprar una especie de funda, que parece una funda de patines, de una máquina corta césped, porque lo único que encontré fue, claro, un sábado por la mañana, en Praga, solo encontré una especie de Leroy Merdin, tenía una mochila que valía 120 euros de esas para guardar herramientas súper resistentes, o una funda así para guardar una máquina corta césped. Y yo con mi funda de máquina corta césped... Joder, es una buena anécdota, es una buena anécdota eso, que ganaste el jefe con una funda de corta césped. Sí, sí. Bueno, pues te quería preguntar también el tema de la sanción de hace... ¿Cuánto fue hace tres años o así, más o menos, aproximadamente? Tres años, sí, debe ser. A ver, yo poco más te puedo preguntar o poco más vas a explicar, porque hay una entrevista que te hizo Magic Jada, ¿no?, en la cual está muy bien explicado... Sí, y el otro también en Salseo, que también... En Salseo también lo leís, sí, efectivamente. O sea, es decir, tú ya lo has explicado mil veces y hay mucha información al respecto. Pero habrá mucha gente aquí que no sepa exactamente qué es lo que ocurrió. Entonces, si quieres un poco explicar qué es lo que ocurrió, el porqué, el motivo, y un poco explicar un poco todo el tema, así resumidamente. Todo empezó en el jefe de Lyon, donde estoy jugando la última ronda del día 1. Viene, llama al árbitro porque mi oponente está haciendo varias cosas un poco correctas. Entonces, voy llamando y viene el árbitro. Mi oponente no sé qué. Al rato te vuelve a llamar otra vez. Porque mi oponente está jugando mal sus cartas y... Había pagado mal un hechizo, había pagado mal... Tienes que volver atrás y... Eso. Y ahí, la segunda partida, el árbitro viene y me... Y justo el tío me mataba al siguiente pulmón. Y yo miré la carta de arriba de mi mazo y era una carta que se libraba de su blue moon. El tío estaba ahí mirando y yo eso me presta atención. A ver, esto es lo que yo pienso que pasó, porque claro, eso yo no... Me robaba uno de los cinco OATs contra la luna, que valía para la noche. Sí. Pero bueno. Al día siguiente, me empezaron a vigilar, me decían que mezclaba distinto en unas situaciones en otras. Lo cual, seguramente era verdad, pero no era nada adrede. Que yo siempre les... Siempre decía a mi coperente que me mezclasen o me cortasen. Lo que pasa es que, a pesar de que es obligatorio que mezcles a tu oponente en un GP, mucha gente no lo hace. Y tampoco te puedes dedicar a pelear con todos tus oponentes de mezcla a mí. Sí. A todo esto, en aquel momento, todo el mundo más o menos, los jueces, los jugadores, sabían que tú eras mago. Que esto es una cosa que todavía no hemos dicho. Sí, bueno, a ver. Aparte, es que eso pudo influir el tema de que eres mago, cartomago, en que te vigilasen de una forma excesiva, o tuviesen celo de que justo casualmente en una partida robaste lo que necesitabas. Sí. También puede ser que justo el tío cogió y cuando llegó el árbitro me cortó. Y pues eso es una partida que no le preste atención a eso. Pero bueno, es lo que yo luego pensé con el tiempo. Y sí, a ver. Eso de que soy mago, es verdad que sí. Pero cuando tenía 16 años o así, 16 hasta 18, tú aprendí un truco de magia, pues como quiera que se compre un truco de magia, un libro de magia y aprende trucos. Y eso, realmente llevo sin aprender trucos nuevos de forma, en plan de verdad, 10 años. Y no soy mago, he trabajado, alguna vez trabajaba en una fiesta de eso porque me contrataban, pero también era una cosa puntual, porque el hijo de una amiga de mi madre tiene cumpleaños, pues podría sí, sí, claro. Y no he trabajado de mago profesional nunca, no he vivido de ello y realmente, pues cuando tenía esa edad, pues sabía magia. Y bueno, no me dediqué más a ello. Pero bueno, hay cosas que sabes y cuando estás con amigos, no sé qué, pues debes tomar así, tal. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni. Y eso también yo creo que, en parte, pudo influir. También había ganado un montón de torneos ese año, esos años. Muchos torneos los gané con mazos, los gané con la Narsan de Model, que lleva absolutamente cero cartas para manipular el mazo fuera de un ser un vicio o no un juego de manos. Entonces, es verdad, que cuando mezclaba, podía ser que me estés distinto, porque a ver, después tengo aquí alguna... Cuando mezclas, en un torneo largo, mezclas así. Es normal que luego, yo estoy viendo el cover hace el día que me calificaron, y todo el mundo mezcla así. Sí. Es verdad que si tienes un árbitro mirándote, porque está al lado tuyo, está a dos metros, mirando las partidas, quizás en vez de mezclar así... No sé si se ve el mazo. Sí, no se ve el mazo. Ah, vale. Voy a levantar un poco. Vale, entonces mezclas delante tuyo y mezclas así, en el centro de tu persona. Pero, claro, si tienes un árbitro, quizás mezclas un poco más así, en el lateral, que es donde es imposible ver nada. Claro, en un torneo muy largo, estando a la partida, y cuesta más esfuerzo, barajar así, que barajar así... Pues, al final dijeron eso, y me dijeron, no, creemos que... Es eso, no. No, te iba a decir eso, que justo cuando llega al final la sanción, no dan una razón concreta, o sea, no hay un... Sí hay una razón concreta, pero no hay una prueba, digamos, de nada, ¿no? La explicación fue, creemos que haces esto, no tenemos ninguna prueba, pero pensamos eso, tienes algo que decir, alguna excusa. Y yo dije, me explicaron, me dijeron, no, puedes hacer esto, te coloca la carta aquí, lo que sé, lo que tal, puedes hacer esto. Y yo dije, a ver, es verdad que tal como lo explicáis, yo le dije, es cierto que tal lo que decís, barajando, es posible. Pero luego, en ese momento, tendría, es verdad que tendría que haber sido mucho más decisivo y pedirle pruebas, pedirle eso, pensar en que luego, si ves cualquier persona, cualquier persona jugando, barajea exactamente igual que yo, y ocurre lo mismo de lo que eso, entonces, les debería haber de... Pero claro, en ese momento dicen, bueno, pues quizás me ponen un DQ, pues ya está, me darán un aviso, y eso, pero me sancionaron por unas y medio, 18 meses, y eso. En ese momento, claro, yo no había hecho nada, y dije, bueno, pues a ver, esto es mala suerte, yo creo que fue un montón de cosas que se acumularon de desgracias y heridas, de casualidades tontas, y bueno, pues estuve ahí un año y medio sin jugar torneos sancionados. En ese momento, fue algo muy mediático, digamos, todo el mundo estaba hablando de eso, de hecho, yo no estaba en Magic, y aún así me enteré, yo volvía poco tiempo después de eso, y aún así me enteré, y lo estuve siguiendo el tema, y había, todo el mundo hablaba de eso, bueno, mil cosas respecto al tema, pero tú, a nivel personal, ¿cómo te lo tomaste? Te lo tomaste como 18 meses, va, eso es un tiempo infinito, ¿dejo de jugar a Magic para siempre, o te sentiste decepcionado con el juego? No, a ver, a ver, yo, en esas cosas, siempre me las tomo con bastante calma, pero cuando me llegó de la sanción, sí que, sí que me lo tomé, a ver, no, no, ese momento no fue agradable. Encima creo que estaba despierto de las tres de la madrugada o algo así, y me llegó el correo, y no fue agradable, pero no, no me lo tomé mal, al final, bueno, pues hay veces en la vida que te salen cosas malas, hay problemas, y tampoco vas a coger y decir, ¡Ah, qué mierda es esto, no sé qué! No, pues podía jugar a Magic Online, he dejado jugando con mis amigos, podía, realmente no dejé de hacer nada, o sea, lo único que me dejé de hacer relacionado con Magic fue los torneos de los viernes que jugaba Legacy, que todos los viernes iba a jugar a Tempest Historia a jugar Legacy, y luego, pues, los tres GPs y otros tres torneos grandes que he jugado al año, porque seguí jugando mucho a Magic, o sea, lo jugué bastante más porque jugaba online. Y en cuanto al mes siguiente, al mes y medio siguiente de la sanción, gané un challenge de Legacy haciendo streaming. Ah, justo te iba a preguntar, sí, me acuerdo de eso también, te iba a preguntar eso, que si cuando acabó la sanción enseguida, pues, volviste a retomar tu juego semanal de los viernes en Tempest, a jugar al competitivo y eso, ¿no? Me fui a un montón de viajes y me fui a Praga, a un MKM, me fui a París al Eternal Weekend, me fui a un montón de torneos, porque dije, bueno, llevo aquí un montón de tiempo y prácticamente tenía tiempo por el trabajo de eso y todo lo que pude lo hice. Vale, bien, bien. No, no, no me lo tomé mal, me lo tomé con mucho, con mucha paciencia y dije, es que, a ver, nadie tiene la culpa de esto, porque yo entiendo que cuando los costes me chaparon era porque pensaban que pasaba eso. ¿Le debería haber pedido muchas más pruebas? Sí, pero, a ver, es que tampoco les puedo decir, joder, es que eres una persona horrible, a ver, si lo hicieron, en plan, porque les caigo mal, pues eso ya es otra cosa, pero no creo, yo creo que ellos intentaron hacer lo mejor posible. No creo que caigas, bueno, no sé, es que yo, la verdad es que no estoy nada metido en el mundillo de la comunidad de Magic físico, porque yo llevo muchísimos años fuera, pero a mí, por lo menos, lo que las necesidades que yo tengo es que tú eres una persona querida en la comunidad de Magic en España, vamos, al menos lo que, al menos para mí y para el grupo de gente que somos de, ya digo, los originales de Arte 9 o de Evolution Store de aquella época o de Metropolis, o de, para mí siempre ha sido un placer jugar contigo o verte jugar o lo que sea. Sí, a ver, por norma general, me gusta, me gusta jugar, me gusta ser educado jugando, me gusta jugar muy claramente, especialmente por el hecho de que la gente lo de ser mago, y me gusta jugar muy claro y explicando todo, cuando pasa algo, cuando cometo un error, me gusta siempre llamar al, llamar al, al árbitro, y en muchos casos eso acarrea que a mí me sancionan, porque dices, mira, lo típico de, de, es Juan Manuel un hechizo, que no podía haber jugado por lo que sea, porque o es que se llama en una tierra, que el, luego te pierdas historia, a mí me pasa un montón de, con una, estás pensando en una cosa, te hicieras con una mezquera de Fores y te acabas buscando un pantano, y realmente es súper relevante, pero estás pensando en una cosa y luego dices, ah, pues quizás será mejor esto. No, y luego, quizás no doy cuenta al siguiente turno, nadie se ha enterado, digo, bueno, voy a llamar a ver esto porque aquí, eh, esto no es correcto, y muchas veces me llevo a sanciones que yo mismo he llamado y nadie se había dado cuenta de eso. Que me, me gusta eso. Bueno. También soy un juego competitivamente y me gusta también que se jode a Magic por las reglas de Magic. El, 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 en un torneo grande, dejar que tu oponente retroceda no me parece lo, lo más. Puede generar más problemas que soluciones, sí, sí, eso son cosas que al final pueden generar problemas que te perjudican. El típico, el, el típico, el típico, eh, echar, echar atrás y que te digan culo otro, pero es que claro, en un torneo grande digo, mira aquí, distinto. Y muchas veces si has obtenido información extra, por ejemplo, el otro juega algo y tú haces, dices, pienso, no sé qué. Eh, y dices, bueno, voy a, y te dice, bueno, no, espera, que no voy a jugar esto. Y es, bueno, y ya la partida ha cambiado, pero este tío te dice, ha bajado una tierra. Y dice, no, es que quería bajar otra. Y dices, pues, no, igual, mal, no es, no es, no, no cambia nada la partida. Ya, la típica de Magic. La partida también ha cambiado, ahora se puede retroceder en las partidas que manda el árbitro. Sí, ya lo he visto, sí, en algunos casos. Bueno, pues, tenemos que terminar aquí. Joder, habría profundizado una hora en cada cuestión. En lo de Yu-Gi-Oh!, en lo de los GPs, en lo de la sanción, en lo de, yo qué sé, en todo, en cómo se empiezan los comienzos en Magic. Entonces, me gustaría poder estar horas hablando contigo. Ha sido, ha sido muy ilustrativo, un placer y, y bueno, que muchísimas gracias por, por haber estado aquí. ¿Quieres decir alguna última cosa a la gente que te está viendo? Hay 160 espectadores ahora mismo, de gente, de todo tipo, gente que solo juega Magic Arena, que lleva dos días jugando, o gente que lleva toda la vida. Así que si quieres decirles alguna cosilla para despedirte. Sí, a ver, le digo saludos a Santiago, que acaba de pedir eso, que es un jugador de Goblin de Vintage toda la vida. Lo tengo en Facebook y hablo con él a menudo. Gracias por aquí. Muchas gracias a todos. Si otro día quieres una entrevista más larga, ya ves que no tengo ningún problema en hablar de estos temas. Y que me podéis seguir en Twitter, en TobolesMTG, y en Twitch, también en TobolesMTG, y ahora mismo no, porque tengo toda la casa como mismo hace poco. Estoy con taladros y cosas así, arreglándola, pero tengo que volver a hacer streaming de Legacy y Vintage y Modern, y lo que sea. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Venga, adiós, chao.